Yo quiero, independientemente de que estemos en diferentes canales, señoras y señores, yo quiero que le demos un fuerte aplauso y felicitar al señor Raymond Arieta. Claro que sí. Raymond, desde acá, todos los compañeros de Guapa Televisión, y puedo hasta hacerme eco de la gerencia, de todos los técnicos, te damos el mayor de los aplausos, porque has hecho una encomienda increíble. Titánica. Sí. Héctor, de hecho, hay un video de la caminata. Vamos a ir a ver unas cositas, porque verdaderamente... Seguro, se lo merece. Y es impresionante. Miren, miren ahí, Raymond, a la derecha está Daddy Yankee, 24 horas. Daddy Yankee con Raymond y a la izquierda de la gueto. Está, este... Ahí viene. Ahí viene. De hecho, fue fuerte toda esa caminata. Si usted se fija, ya ahora a este nivel, a esta altura, ya a él le costaba trabajo ya caminar. Estaba como cogeando. Sí. Pero, señoras y señores, fue algo esto, bien bonito, bien emotivo. 92 millas, Héctor. ¿Usted sabe lo que es eso? 92 millas en seis días. Eso es horrible, eso es horrible. Señores, independientemente de que estemos en canales diferentes, tenemos que unirnos. Y lo que Raymond ha hecho, señores, es algo que tenemos. Tenemos, no podemos dejarlo pasar por harto, no podemos pasarlo por harto y tenemos que... ¿Es digno de encomia? Claro que sí. Por supuesto, caminar y sobre todo en esta época de verano con el polvo del Sahara, con todo, o sea, no es fácil. Y eso es para beneficio del hospital oncológico, que tanta falta le hace esos fondos, que lamentablemente se gastan dineros en otras cosas y el hospital, pues... Eso es así. Señores, miren, hubo una situación que yo les digo me ha erizado los pelos, Héctor. ¿Qué pasó? En Carolina, cuando Raymond estaba pasando por Carolina. El año pasado, vas a ver, y ustedes, señoras y señores, vieron, van a ver que cuando Raymond el año pasado pasó por Carolina, surgió algo. Y cuando pasa este año, surgió algo, señores, que los va a dejar con los pelos de punta. Vamos a ver eso. A ver, a ver, qué cosa es. Gracias, Raymond, gracias. El año pasado caminó conmigo y este año no pudo caminar conmigo. Esa es la hija de la señora. Que murió de cáncer. Esa que está a la izquierda. ¿Dónde está, Raymond? Esa fue este año, ahora. El año pasado, mi campeona caminó conmigo, la de Carolina. ¡Aplausos bien a la muchacha! Este año, en febrero, cinco, se fue, perdió la lucha. Pero hasta el final fue valiente. Y siguió este año. Gracias, Raymond. Le iba a decir que tu mamá está con mamá, Dios, ayudando a los pacientes que canten. Y gracias, Raymond. Dios te bendiga. Es cara de ella. Te lo voy a pasar para que te acompañe todo el camino. Señoras y señores Esto es algo Héctor Increíble, la señora Fíjate que el año pasado Está con su hija que tenía cáncer Recibieron a Raymond Y hoy Creo que esto fue ayer o antes de ayer Que tristeza Lo recibe con el retrato Y le dice Que la muchacha Este año no pudo Y ahí está, ese es el hijo De la muchacha que murió Y fíjate que le entrega Ella a Raymond Entonces la pulsera De la muchacha Señoras y señores Encomiable la de esto de Raymond Héctor, quiero presentar un video Bien, bien triste Donde señores, ya cuando Raymond El video que vamos a presentar ahora Es cuando Raymond ya está en tarima Ya está en tarima, fíjate Y el mismo Raymond Héctor Se esmelena Se esmelena a llorar No, tiene que ser Vamos a ver eso un momentito Vamos a ver Hoy vamos a llorar mucho aquí Pero vamos a llorar de alegría Porque cuando lleguen los cheques Cuando lleguen los cheques Para el oncológico Vamos a celebrar hoy aquí Señoras y señores Lo último que me resta por decir Fuerte el aplauso Para Raymond Arieta Raymond Estamos contigo hermano Dios te bendiga Y estás haciendo algo bueno Así que tenga mucha salud Para que pueda seguir haciendo Esa obra tan bonita Todos los años Eso es así